Música Hey, no olvides buscar mi nombre en Youtube, XRap Aparezco SOS Segundo No olvides de darle en suscribirse Y dar a la campanita para no perderse ninguno de mis videos Lo dejo con el video chicos Que tal rapidos y rapidos, como están, yo estoy muy bien Bueno chicos, en este nuevo video vamos a hacer un video de Zenon y Peter G El aire que me das, así que vamos a verlo y lo accionamos en 3, 2, 1, ya Se ve bien el video, por ahora, muy bien Va a ser reggaetó con rap Sin duda alguna tienes algo que me encanta Es tu piel o la curva de tu espalda Si tu me abrazas me llegas hasta el alma Si hay fuera y temporal, tu serás la calma Como un abrigo, el cariño hoy me envuelve Se acabaron los intentos y pedir que tenga suerte La suerte eres tú Y se mantiene Que fácil a tu lado cuando siento que me quieres Tu me has visto ganar Tu me has visto perder Y por nada cambio vivir contigo En mis altibajos El aire que me das Para mi no eres todo El aire que me das Todo, todo, todo El aire que me das Es mi condena y mi color El aire que me das Para mi no eres todo El aire que me das Todo, todo ¿Qué fue eso? Wow, muy difícil Imposible no es dejar que pase Imposible no volver a enamorarme Si tienes fe yo tengo más que antes Buscándote en la vida y aquí estás para salvarme Porque el amor no se muere Se mantiene con tus besos Yo no quiero siete vidas con esta Me va perfecto Tú me has visto ganar Tú me has visto perder Y por nada cambio vivir contigo En mis altibajos El aire que me das Para mi no eres todo El aire que me das Todo, todo, todo Buena letra y todo Tiene El aire que me das Es mi condena y mi color Super, super, super El aire que me das Para mi no eres todo El aire que me das Todo, todo, todo El aire que me das Es mi condena y mi color Cariño cuando te veo A veces no me lo creo Que se cumpliera el deseo que pedí Pues el futuro no veo La mano no me la leo Lo quiero descubrir No hay ganas de bailar Da esta sensación Todos saben que soy feliz contigo Todos saben que contigo soy así Mirando la foto Que nos echamos dormidos Baby, baby, baby Tú eres mi marido Tú me has visto ganar Tú me has visto perder Y por nada cambio Vivir contigo Sin poder Tengo otra canción El aire que me das Para mi no eres todo El aire que me das Todo, todo, todo El aire que me das Es mi condena y mi color El aire que me das Para mi no eres todo El aire que me das Todo, todo, todo El aire que me das Es mi condena y mi color El aire que me das Se me pegó La canción Wow Me regusto la canción 10 de 10 Bueno chicos, tengo que opinar que me gustó muchísimo la canción Y el escribizo de Peter G Muy bueno la verdad Así que Les dejaré el video en la descripción del video Así que no me pasé el video chicos, adiós I only call you when it's half the time By the only time that I'll be back So I only love it when you touch me Not feel me when I'm both